A ganar una caída sin límite de tiempo, como referee le damos la bienvenida a Raúl Compete Salazar. ¡Y nos vamos! Los rudos madrugaron a los inestes del aire, y ahora, ¡sálvese quien pueda! Pues así es como están castigando, Hugo, la bienvenida a los campeones, la bienvenida que están teniendo en este momento en el cuadrilátero, y así están masacrando la parca negra fuera al hijo del vikingo. Esto es, pero fatal para los inestes, estos tres rudos son desarmados, ¡y contra el poste! ¡Le abrió el compagas contra el poste! Les quieren abollar la corona, y es el derechazo que le está dejando Dave the Clown afuera del encordado. Van a regresar a Golden Magic. Pues así es como están castigando a los inestes del aire, y qué lazo al cuello que le acaban de dar a Golden Magic. Y si lo castigan así, le quitan parte del nombre y parte de lo que los aventaja, no puedes volar si estás siendo masacrado. Les están cortando las alas, ¡qué cinturonazo el que le están dejando en la espalda al amo del aire! ¿Ves algo que de momento como que tú lo sientes? Ese es el caso de esos golpes. Sufriendo Místesis Junior en contra de tres luchadores, está en Tierra de Gigantes, el codazo, lazo ahora de la parca negra, y otro golpe de antebrazo que está dejando ahí Dave the Clown. A la carga de nuevo, la diferencia de estatura. ¡Miren esto! ¡Lo tiene prisionero! ¡Y allá va Dave the Clown! ¡Oye, el centón que llevó con todo al jinete de oro sobre la luna! Y así sale Místesis Junior. Y hasta los pectorales sufren ese centón. ¡Hijo del vikingo! ¡Quiere contraatacar! ¡Pero no puede! Sabemos lo aguerrido que es el hijo del vikingo, pero aquí las matemáticas y la física no están funcionando de su lado. Son tres super heavyweights, tres superpesos completos, natural. Y esto es difícil el obstáculo para los jinetes del aire. Va sobre las cuerdas, como levantan así. ¡Miren esto! ¡Bompazo! ¡Brutal! Y además el golpe, ese golpe era de foul. Espérate, espérate. Eso fue delante del árbitro. Todo lo vi, estaba viendo el Copete Salazar. ¿Qué es lo que pasa aquí, señor árbitro? ¡Eso fue un foul! Van los golpes a la cabeza, pero ahora llegando también los impactos de la palca negra. Oye, qué tercia la que estamos viendo hoy, conjuntada con esta oscuridad. ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Qué es lo que van a hacer estos gladiadores? ¡Están levantando a Golden Magic! ¡Oh! De una pirámide de super suplexa, super destrozacada. El triple impacto que va de frente sobre la lona sin ninguna defensa para Golden Magic. El peligro. Y miren esto, buscando ayudar a su compañera, Mr. C. Jr. Le han dado golpes de boxeo. ¡Miren esto! ¡Qué regreso del hijo del vikingo con esas tijeras, pero también frenado en seco por David Cloud! Una llave voladora y un golpe que le corta las alas al hijo del vikingo. Y están de vuelta, Mr. C. Jr., pero ahí están los impactos. Y también ahí, con Golden Magic, los dos sobre las cuerdas tratando de escaparse. ¡Buen movimiento para eludir! Ahí están, vigilando el área. ¡Dos de los jinetes! ¡Cuidado con la porca negra! ¡Y parece está el hijo del vikingo con esa patada, Hugo! Como un cuete teledrujido, Diego el blanco de la porca negra. ¡Y ahí está el peligro! ¡Listo para volar va el hijo del vikingo caminando sobre las cuerdas! ¡Impresionante el mortal! ¡Mortal de Golden Magic! ¡Y el tercer impacto que está dejando Mr. C. Jr. ¡Ellos son los jinetes del aire! El triple contacto con esta nueva conformación, ya solidificados como campeones de tercias de AAA. Su padrino, La Parca, no se ha... Bueno, en mi opinión, no se ha equivocado. Creo que esto ha sido fructífero, tanto lo individual para la Dedo Kid, como este nuevo grupo ahora consolidado con Golden Magic, los nuevos jinetes del aire. Y van con el triple impacto, pero logran eludir a sus tres rivales y la triple puñalada en la espalda. ¡Y esto fue triple castigo! ¡Tres puñaladas! ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque están subiendo sobre la tercera. ¡Peligro! ¡Peligro! Y ahí ya van los jinetes del aire a la cuenta. ¡Triple plancha de 450 grados! ¡La cuenta de la árbitra voz! ¡Y por poquito! ¡Lograron levantarse de esa triple plancha que estaban castigando con esa triple 450 en el aire! Si hubiera sido esa competencia de clavados que hacen, le hubiéramos dado un 9 por lo menos. De clavados sincronizados que tenían estos gladiadores, los que se quedan son La Parca Negra en contra de la Angelical, en contra de Mises Jr. ¡Falla La Parca Negra! ¡Mira! Lo elude, lo torea. Lo que quiere es demostrar quién es el que domina aquí. Y ahí está el paso hacia el frente por parte de La Parca Negra. ¡Y la gente no lo aplaude! Sí, deja que la gente siga escuchando, llamándolo a mi amigo también. ¡Ole! ¡Lo torean! ¡Viene! Buen movimiento sobre las cuerdas, el que está aplicando Mises Jr. ¡Viene a las cuerdas! ¡Con tornillo! ¡Plancha! De la nada sacando ese tornillo en el aire sobre este gladiador. Y ahora regresando en todo lo alto, ¡el cielo que tiene en el aire! ¡¿Cómo lo puede hacer?! Expulsando a lo del encordado y mejor La Parca Negra. Sale corriendo porque llegaba hasta allá el jinete del aire. Los campeones de tercias, mundiales de AAA. Y esto, miren la diferencia en tamaño, en peso. Podrá ser más alto Monster Clown, pero el momento que está viviendo y el apoyo del público al Hijo del Vikingo. Como David de Goliat, clipeada, lo manda a su estatura. ¡Viene! Oye, fueron las patadas y aún así sale para seguir peleando en pie de guerra el Hijo del Vikingo. La estatura y el peso ha logrado dominar bien Hijo del Vikingo. ¡Lo rechaza! Buena manera de escapar. Y ahora el contacto, patada que le está dejando la cabeza. ¡Viene Escaradita al cielo! Allá va el Hijo del Vikingo sobre la tercera con el apoyo de la tercera a la segunda. Y las tijeras con las que se está lanzando sobre Monster Clown. ¡Viene! ¡Lo torea Monster Clown! ¡Hijo del Vikingo viene! ¡No sé cómo giró! ¡Y se lo llevó en pinzas! Ya expulsaron de la correa caída la que ha tenido Monster Clown. No sabe si va o viene. ¡Hijo del Vikingo se prepara! Oye, es un hombre que puede llegar hasta el fondo de este lienzo charro, hasta cualquier lugar hoy en Saltillo. Y en todas partes del planeta Tierra, en esta gigantesca transmisión, Guilherme Ysavinovich, ¡goooool! Está ingresando Golden Magic para enfrentar a Dave the Clown. Y ahí está Dave the Clown, que también fortalecido después de lo que le hizo a la parca en triple manía. Cambian machetazos en el centro. ¡Un cabezazo brutal! ¡Brutal de Dave the Clown! Las huellas de la batalla. Está sangrando del codo Golden Magic. ¡Viene la carga! ¡Pinzas invertidas! El castigo sobre el esquinero y para allá va Golden Magic llegando sobre la tercera. ¡Buen tornillo de Golden Magic! ¡Bonito! Y ahora conteniendo a Dave the Clown el castigo que va con el derechazo sobre el pecho. Aún lastimados del codo. ¡Miren esto! ¡Giro! Y buen enganche que está consiguiendo Golden Magic. Y se llevó, vuelvo y repito, a un super peso completo. Brinca la tablita, nadie en casa para la parca negra. Lo saca por encima de la tercera, pero ahí queda con la vertical patada a la espalda. ¡Para que siga bailando la parca negra! Y allá va con el movimiento, buscando las tijeras. Ahora Golden Magic. ¡Wow! ¡Semi carrusel! Y cómo manda sobre la lona ahora la parca negra. Y no sabe si va o viene la parca negra. El reingreso de Monster Clown iba sobre las cuerdas. Y ahora dudando un poco Golden Magic, pero regresa con ese ataque. Y buen enganche que está consiguiendo para expulsar a Monster Clown. No sé cómo los técnicos, los jinetes lo han hecho, pero han contraatacado, contrarrestado la diferencia de peso y tamaño. Se desliza por debajo de la primera cuerda, queda en la ceja del encordado. Buena la patada que está consiguiendo y va Golden Magic. ¡Las tijeras! ¡Cómo quiera en el aire! Y cómo engancha a Monster Clown. Con poco espacio para maniobrar. La celebración, pero por la espalda puede durar muy poco esa celebración. Porque ya está lista la parca negra para mandarlo así sobre el esquinero. Una variante de unas patadas de mula. Hijo del vikingo falla. La parca negra le rechaza, lo tarea bien. Lleva, planchita de ángel. Cómo cae así, directo sobre la lona. No había nadie para detener ese impacto para el hijo del vikingo. ¿Será que los rudos vienen en el contraataque, mi querido Guillén? Están en dominio ahora y van a castigar al hijo del vikingo. ¡Qué espectáculo! Solo te lo trae Triple A. Tratando de deslizarse por debajo. Y allá va Mr. Six Jr. Buena la plancha, pero quedado atrapado por Monster Clown. Por la parca negra. Patadas ahora para apoyar a su compañero. Se llevan a los dos rudos. Los técnicos buscan el contraataque. La gente los resbalda. Golden Magic llegando a las cuerdas. De la segunda a la tercera. Tornillo y para afuera. Mira, y le dio con todo en el tornillo plancha. Y no sé si se lastimó un poco la rodilla. Golden Magic que ya tenía esa herida en el codo. Y ahora es Mr. Six Jr. El que va a buscar ahí llegar sobre la tercera. ¿Qué es lo que va a hacer Mr. Six Jr.? ¡La pasión se vive! ¡Allá va Mr. Six! ¡Estrella fugaz! Y para afuera para caer sobre sus rivales. ¡Escuchen al público! El apoyo para el hijo del vikingo. Dave the Clown por el otro lado. Lo bloquea. ¡Viene una patada tremenda! Y ahora lo saca por encima de la tercera. Quedando en la ceja. No, quedando en la cuerda. ¡Toma! ¡A la chilena! Buena patada la que está consiguiendo el hijo del vikingo. ¡Va la carga! Allá va la espectacularidad. De cuerda a cuerda desde la segunda. La tercera. ¡Buenas tijeras! ¡Casi de cabeza! ¡Lo lleva la luna! ¡Y allá va la tercera! ¡Qué floncha estilo zapito! ¡Uno, dos y por poquito! Todavía hay mucha fortaleza en Dave the Clown. Dave the Clown regresó en mejor condición física. Más rudo, más rápido. La taclera del hijo del vikingo. Va sobre las cuerdas. ¡Cómo llega la tercera! ¡Mira las patadas para hacerlo retroceder! ¡Lo lleva el esquinero! ¡Domina hijo del vikingo! ¡Señala la victoria y allá va! ¡Oh! ¡Buscaba el doble rodillazo, pero no! ¡Dave the Clown con ese lazo! ¡Como si le fuera a arrancar la cabeza! ¡Por poco lo manda al hospital! ¡Miren ustedes esos brazotes! ¡Esa estatura de Dave the Clown! ¡Y después del lazo, Hugo tiene una herida en la frente al hijo del vikingo! ¡Ruton! ¡Espérate! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Está sonando en la parca, Hugo! ¡El padrino! ¡El padrino de los jinetes del aire! ¡Lo mismo que pasó en Triple Manía! ¡Ahora la parca está listo para hacerle frente a Dave the Clown! ¡Te recuerdas que Triple Manía entró Dave the Clown con unos globos a distraer la parca! ¡Trato de expulsar la patada que le está dejando la cabeza! ¡Y ahora cuidado! ¡Aventa esta distracción! ¡Doble rodillazo del hijo del vikingo! ¡Casi rodillazos atómicos! ¡Arrastra Dave the Clown! ¡No se deja intimidar por el tamaño! ¡Y allá va y dice que esto terminó! ¡Y allá va con esto que es el cuerno del vikingo! ¡Atráganla! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!